Hola a todos, esto es Transforma tu Cuerpo por Chigma Sin TV. Es un programa dedicado a la cirugía plástica, donde vamos a hablar qué cirugía plástica está indicada para tu cuerpo, diferentes tipos operatorios y entre otras cosas. Hoy le toca el tema a el rejuvenecimiento facial, los esperamos. Transforma tu Cuerpo con el Dr. Brian Frick Listing facial o rejuvenecimiento facial. ¿Qué es el listing facial? ¿Qué es el rejuvenecimiento facial? Bueno, como a todos se nos pasa el tiempo y la edad, y la piel va cediendo a también la musculatura, entonces se van notando un poquitito más las líneas de presión, las patitas de gallo, se va cayendo un poquito la piel, para eso está indicado el rejuvenecimiento facial, que tenemos dos tipos, tenemos un rejuvenecimiento facial médico y uno quirúrgico. Generalmente podemos decir como regla que hasta los 40 años se hace un rejuvenecimiento facial médico y después de los 40 años un rejuvenecimiento facial quirúrgico. ¿En qué consiste esto? Tenemos dos agentes especiales, podría decir que son la toxina botulínica y el ácido hialurónico. Esto se realiza para pacientes ya mayores de 30 años donde pueden empezar a notarse algunas líneas, por ejemplo, las patitas de gallo, las líneas que hacen la frente, los surcos nasogenianos. Entonces acá podemos empezar a aplicar estos productos. El ácido hialurónico como regla general es un relleno que se utiliza de los ojos para abajo. Esa es como la regla general. Y la toxina botulínica de los ojos para arriba. ¿Para qué nos sirve el botox o toxina botulínica? Con esto podemos, son inyecciones que se hacen en la consulta, es algo rápido, son 5 minutos y podemos disminuir las líneas de expresión. Como habíamos hablado, lo que es las líneas de la frente, las patitas de gallo, el entrecejo, a través de esto podemos reducirlo. Y es muy utilizado lo que se llama el botox preventivo. Estos son pacientes ya que están por cumplir 30 años y quieren evitar que cuando tengan 50, 60 años estén bien marcaditos. Entonces se pone esta toxina botulínica para tratar de evitar y de apaciguar las líneas de expresión. El ácido hialurónico, por otra parte, es un relleno. No paraliza músculo ni nada. Es un relleno que se utiliza para tratar de disimular las líneas de expresión o aumentar volúmenes que se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Hay que tener en cuenta que uno con los años va perdiendo tejido graso. Por eso los pacientes jóvenes tienen más tejido y los pacientes ya muy ancianos tienen la carita como más chupada. Entonces lo que hace el ácido hialurónico es tratar de recomponer el volumen. ¿Dónde podemos aplicarlo? Surco nasogeniano, nariz, labios, mentón. A través de esto, que también es un procedimiento que se hace en la consulta, que son 5 minutos, podemos obtener un volumen adecuado, un volumen natural. Esto estamos hablando de lo que es rejuvenecimiento facial médico. Ahora, cuando el paciente ya tiene 40, 45, 50, 60 años, ya entramos a otra categoría, donde sí o sí hay que realizar cirugía. ¿Qué es el lifting facial? El lifting facial es uno de los procedimientos de rejuvenecimiento facial como más importante, en donde uno a través de una incisión que va delante de la oreja y por detrás de la oreja puede estirar, puede estirar los planos, puede estirar los tejidos y así se estira la carita y se estira también el plano profundo, que es el tema muscular. Cuando uno hace un rejuvenecimiento facial, también los párpados o los ojos también tienen algo que ver con esto. Es una cirugía que generalmente se combina para este tipo de procedimientos, en la cual en los párpados hacemos lo que llaman beléfaroplastía, que es una cirugía que a través de incisiones que son prácticamente imperceptibles, se puede sacar la piel de los párpados y se puede sacar la grasita, la grasita arneada, las ojeras, todas esas cositas podemos mejorar a través de esta cirugía. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de cirugías? Primero que la recuperación, uno a los 15 días puede presentarse a una reunión, una fiesta y nadie se va a dar cuenta que te operaste. Obviamente el paciente sigue inflamado y los resultados finales se van a ver de 3 a 6 meses, pero a los 15 días uno podría volver como a la vida habitual y nadie se dio cuenta que uno está operado. Y lo otro que es lo mejor, las cicatrices son imperceptibles, ni se notan. Entonces, uno puede presentarse o alguien que te vea, que no te vea hace mucho, va a ver que estás bien, va a ver que estás estupenda, pero no se va a dar cuenta que te hiciste. Es muy difícil notar una cicatriz de beléfaroplastía o de rejuvenecimiento facial, por así decirlo. ¿Qué estudios necesitamos para realizarnos este tipo de cirugías? Bueno, principalmente un análisis de sangre que nos diga que está bien la coagulación, que el paciente no está anémico, un electrocardiograma para el corazón y una ecografía en caso de ser necesaria por el tema del cuello, cuando tocamos el tema de la papad y demás. ¿Cuántos años se puede llegar a perder con este tipo de cirugías? Esa es una pregunta frecuente. Bueno, con este tipo de cirugías uno puede rejuvenecer 10 años más o menos. Puede verse 10 años más jóvenes. ¿Y cuánto dura esta cirugía? Aproximadamente 20 años de duración. Estas son cirugías que se hacen una sola vez y no se hacen más. Es muy raro que después de los 40 años uno se haga un rejuvenecimiento facial y se vuelva a realizar otro. Así que 10 años menos podemos aparentar. ¿Hay alguna edad límite para realizarse esa cirugía? En realidad no, no hay una edad límite. Los 50 de nuestros abuelos no son los 50 de ahora. Un paciente ahora de 50 años aparenta 40 o menos. Así que en realidad no tenemos una edad límite para realizar esta cirugía. Y otra de las preguntas frecuentes que uno puede realizarse es ¿Con esta cirugía se pierde la expresión facial? ¿Voy a perder? ¿Voy a quedar con los ojos achinados? ¿Voy a quedar estirada? En realidad no. La verdad que siempre buscamos resultados naturales. Buscamos que el paciente tenga un resultado natural que se vea más joven pero que el resto no se dé cuenta que tiene hecho una cirugía plástica. Por eso hay pacientes que van a venir después de haberse realizado 4 listings y quieren realizarse otra cirugía más. Está en el cirujano decir si se opera o no opera el paciente. Como el paciente también elige al cirujano nosotros tenemos que tener la responsabilidad de dirigir al paciente y decirle al paciente cuando ya está excedido a este tipo de cirugías o si ya no va a quedar o no se va a ver de forma natural tratar de decirle hasta acá llegamos y esto es lo que podemos obtener. Bueno, en esta imagen podemos ver, estas son imágenes de rejuvenicimiento facial, lifting facial y tenemos otra imagen de blefaroplastía. En la primera imagen que podemos observar vemos cómo mejoró bastante lo que es las líneas de presión en el surco nasogeniano y el cuello. Esta es una foto de antes y una foto de después que envió la paciente. La verdad estupenda, quedó muy bien. Y como verán se ve como 10 años o más, más joven. Y la segunda imagen es una blefaroplastía. Como les había comentado antes, esta cirugía uno la ve mejor, uno ve mejor a la persona. Te encuentra por la calle, estás estupenda, estás regia o no te dice nada pero no se da cuenta que te hiciste. Es muy difícil ver este tipo de cicatrices. Entonces la segunda imagen se llama blefaroplastía. No se realizó, no fue necesario. Se pueden hacer las dos cosas separadas. El rejuvenecimiento facial en realidad es el conjunto, es el listo infacial con la blefaroplastía pero podemos realizar. Hay pacientes que solo necesitan los ojitos y hay pacientes que solo necesitan la cara y hay pacientes que necesitan las dos cosas. Bueno, esto fue todo por hoy por Chik Magas in TV. Transforma tu cuerpo. Espero que les haya gustado. Ya nos encontraremos en nuevos episodios. Acá por Chik Magas in TV. Transforma tu cuerpo. Los esperamos en la próxima. Presentó Transforma tu cuerpo con el Dr. Brian Freak.